Comunidad Ciudadana denunció que este jueves se realiza una audiencia en el Tribunal de Justicia de la Paz sobre una acción de cumplimiento para definir la designación del defensor del pueblo, indicando que se pretende dar un poder al juez para que designe al defensor. A su vez señalaron que no serán partícipes de la misma, por lo que ven una manipulación judicial sobre este tema por parte del MAS. Creemos que esta es una nueva y grosera manipulación de la justicia que está instrumentalizando el movimiento al socialismo para que en lugar de buscar un consenso en la Asamblea que nos permita con dos tercios de votos tener un defensor del pueblo, quiere manipular como siempre lo hace al sistema judicial para que a través de un fallo se usurpe las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con ello se usurpe el poder del soberano. Entonces se pretende que los jueces usurpen el poder del soberano, se pretende que los jueces manipulados por el MAS dejen de lado a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para obviamente dirigir un fallo tendencioso para que se designe el defensor del pueblo que quiere el MAS por el MAS y para el MAS. Gracias. Gracias. Gracias.